¿Cansado de no tener un maldito Robux? Pues hoy estás de suerte porque te traigo la mejor web para conseguir Robux gratis Solo tienes que completar ofertas como encuestas o descargarte aplicaciones Y pasarte tu Robux a tu cuenta de Roblox, link en la descripción Muy buenas, hoy les he usado a un nuevo vídeo para el canal chicos, a otro vídeo más Dado a mí y hoy chicos os traigo la manera, ¿vale? La manera confirmada, ¿vale? De conseguir muchísimos más caramelos Como estáis viendo yo no lo he probado, ¿vale? Quería probarlo con vosotros, ¿vale? Pero así que me he dado cuenta de una cosita chicos Que creo que os va a interesar Como siempre os digo que antes de comenzar con el vídeo Podéis apoyarlo con un buen like, suscribiros a los que no estéis Y en la descripción tenéis mis reyes a los que no estéis Al igual que en los comentarios me podéis decir que os ha parecido este vídeo O que otro vídeo queréis que os traiga También chicos recordad que en la descripción tenéis tanto el canal de Blue Como el canal de Minecraft chicos Que estamos bastante bien en el canal de Minecraft Yo siempre lo digo, ¿vale? Siempre lo recuerdo Que la verdad es que es una pasada Como estamos creciendo en la comunidad de Minecraft, ¿vale? Y aparte, es que me gusta mucho La verdad, las cosas como son Me gusta mucho Minecraft, ¿vale? Entonces me hace mucha ilusión tener un canal de Minecraft Y que esté funcionando, ¿vale? Entonces chicos Vamos a comentar con lo que viene a ser el vídeo, ¿vale? Vamos a darle caña, ¿vale? El asunto chicos Os voy a explicar, ¿vale? Os voy a explicar por encima, ¿vale? Cómo va a ser Vais a verlo como lo compruebo yo, ¿vale? Y básicamente chicos Estamos en un servidor, ¿vale? Hacemos un minijuego, ¿vale? Por ejemplo, a este le quedan 25 minutos porque acaba de empezar, ¿vale? Más que nada porque antes de hacer el vídeo Pues le he dado a rechazar, ¿vale? Y luego chicos Venimos al... O venimos a... Ahora por ejemplo Vendríamos a este minijuego Lo haríamos Pa, 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 pa Conseguimos nuestras monedas, ¿no? Y chicos ¿Cuál es el truco? Muy sencillo Muy fácil Chicos Yo creo que a todo el mundo Os va a gustar ¿Vale? Nos salimos Del servidor Nos quedamos con esa... Con esa hora, ¿vale? Está a 11 minutos 40, ¿vale? Y esto es una cosa que me... Que me fijé, chicos Y es que los servidores, ¿vale? Los servidores no están compaginados ¿Vale? Los servidores no están compaginados Así que nos metemos, chicos Como estáis viendo A otro servidor ¿Vale? A otro servidor Más que nada para irnos otra vez allí, chicos Y mirad la hora, ¿vale, chicos? Mirad la hora Porque creo que esto Va a ser bastante interesante Verlo Como os digo Los servidores Normalmente Las actualizaciones Siempre suele salir La actualización En un servidor antes ¿Vale? Hay servidores que salen antes Hay servidores que salen después Yo, por ejemplo, ayer Me decíais Ya están los servidores VIP Ya están en el servidor En los servidores En algunos servidores Y en el mío Aún no me había tirado ¿Vale? Y luego me tiró Los servidores, chicos No están compaginados Esto significa, chicos De que cuando vayamos a este servidor Podremos hacer otro minijuego O nos quedará muchísimo menos tiempo De lo que nos faltaba Para hacer este minijuego Así que vamos a ir, chicos Rápido, rápido, rápido A lo que viene a ser A lo que viene a ser el evento de Halloween ¿Vale? Vamos a ir aquí a los regalos Y así Vamos a ir rápido Vamos a pillar una mascota que vuele, chicos Así vamos a ir también bastante más Bastante más rápido Y a ver cuánto nos queda ¿Vale? Quiero probarlo en unos cuantos servidores ¿Vale? Quiero probarlo en el VIP también ¿Vale? Recordad que los servidores VIP, chicos Están gratis ¿Vale? Están totalmente gratuitos ¿Vale? Esto significa, chicos De que si están los servidores Totalmente gratuitos Podéis también utilizarlo Con vuestros servidores gratuitos También muy importante Si queréis quedarnos afk ¿Vale? A veces también es bastante interesante Quedarnos afk Porque así podemos hablar con nuestros amigos Tal cual ¿Vale? Y la verdad es que Ayer con Blue Estábamos ahí En su servidor privado Y estábamos Pues hablando con la comunidad Los que iban entrando Pues hablábamos con ellos Y tal Entonces, chicos Venimos aquí Y mirad, ¿eh? Mirad, chicos No es coña, ¿eh? Mirad A ver si podemos Ahí lo veis, chicos 9 minutos ¿Vale? Le quedan 9 minutos Vamos a cambiar de nuevo de servidor ¿Vale? Quiero probar el servidor VIP ¿Vale? Porque a lo mejor Con el servidor VIP También le queda menos tiempo ¿Vale? Ahora mismo Pues yo tengo el servidor inactivo ¿Vale? Pero bueno Ahora lo voy a abrir En un momento, chicos Lo voy a abrir en un momento ¿Vale? Así vemos Cómo va el asunto del servidor ¿Vale? Lo abrimos Hola ¿Cómo se abría esto? Aquí Aquí se abría Vale, perfecto Guardamos Perfecto, chicos Y nos iríamos a nuestro servidor VIP ¿Vale? Porque como os digo Aprovechad el que los servidores VIP Están gratuitos ¿Vale? Para lo que hay que hacer Entras en un servidor Haces el minijuego Vas al servidor VIP Haces el minijuego Vas a otro servidor Haces el minijuego Vas al servidor VIP Haces el minijuego Porque si no, chicos Os vais a tirar Cada 15 minutos Pam, 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 pam O sea, cada 15 minutos Solo un minijuego Y eso en sí No es justo ¿Vale? Yo creo que Lo mejor es Ir cambiando de servidores Todo el rato ¿Vale? Porque así Como os digo Podéis conseguir Más caramelos ¿Vale, chicos? Yo creo que Esta es la mejor manera Ahora mismo De conseguir caramelos Hasta que Adobe Tome medidas ¿Vale? Hasta que Adobe Suba Lo que van a ser Los precios Básicamente Bueno, suba los precios No, suba lo que van a ser Los valores de De los caramelos Y tal ¿Vale? Entonces, chicos Vamos a ir con A ver si puedo sacar De nuevo No me voy a volver a hacer TP Porque si no tarda un montón Voy a ir así Directamente, chicos Volar ¿Vale? Vamos a ir volando, chicos Ahí está Vamos A ver si podemos ir rápido Rápido, rápido, chicos Y como os digo Nos quedan 13 días Como estáis viendo Aquí nos quedan Ya 13 días Obviamente Pues ha pasado ya Casi un día ¿Vale? Ahora mismo Son las 6.39 de la mañana Aquí Aquí en México ¿Vale? Cuando estoy grabando esto Y bueno Es lo que hay ¿No? Es No se le puede hacer nada Vale Vamos a ver, chicos Cómo está el tema De Bueno De la hora ¿Vale? De cuánto le falta 7 minutos 26 ¿Vale? Y aquí, chicos 20 minutos Como estáis viendo Pues sí Te comes No te comes mucho ¿Vale? No te comes En realidad Mucho Pero sí que se nota A lo mejor Una diferencia De un minuto Tal Pero bueno, chicos Como os digo Si encontráis un servidor Que justo Va a empezar El minijuego O justo Vamos Nos comemos Un poquito de tiempo Un par de minutos Tal Pues mira Quizás o no Pues se nota ¿No? La verdad Ahora, por ejemplo Me esperaría yo Este minijuego Haría el minijuego Tal cual Y justo, chicos Me cambio el servidor Y me voy a otro Que en ese, por ejemplo Aún le falta mucho tiempo Me cambio a otro Que le falta mucho tiempo Al siguiente Me cambio a otro Que le queda poco tiempo Me quedo Hago el minijuego Y me vuelvo a cambiar De servidor ¿Vale? Y así pues, chicos Yo creo que es la mejor Manera ahora mismo De conseguir caramelo ¿Vale? Yo creo que Vamos Lo mejor ¿Vale? Aparte también, chicos Deciros, ¿vale? Deciros una cosa Si os metís en un minijuego ¿Vale? Esto os lo digo Con el tema de los fantasmas ¿Vale? El tema de los fantasmas Chicos Muy importante también, chicos Muy, muy, muy importante ¿Vale? El tema de los fantasmas ¿Vale? Ay, perdón, chicos Que tengo aquí Un poco de carraspera Que ayer Hubo mucho esfuerzo En el canal Y lo estoy notando ¿Vale? Si, chicos Si os metéis en un servidor Normal ¿Vale? De mucha gente Cuando sea el minijuego De los fantasmas Chicos No vais a conseguir Muchos puntos Porque el tema De los fantasmas La verdad es que Cuesta mucho hacerlo La gente En cuanto entra Ya se ha cargado Los fantasmas No consigues apenas puntos Yo os recomiendo Chicos De que os metáis En un servidor Bit ¿Vale? O en un servidor vacío ¿Vale? Que haya poca gente Sobre todo Servidor Bit Porque están gratuitos Y podéis aprovechar Este Este bug ¿Vale? El servidor Os metéis en un servidor Gratuito ¿Vale? Chicos Os metéis en un servidor Lo que van a ser Servidor Bit ¿Vale? Que están gratis Y os metéis con 4 o 5 amigos Y os veis a los fantasmas Los podéis cargar Bastante fácil Y conseguir muchos puntos Yo ayer por ejemplo No sé si lo recordáis ¿Vale? Cuando hice El evento de Halloween En directo Conseguía muy pocos puntos ¿Vale? Con vosotros Conseguía Muy pocos puntos Pero luego Fuera de cámaras Estuve con Blue Y habían 3 o 4 suscriptores Más ¿Vale? Y ahí chicos Si que os tengo que decir Que conseguíamos Muchos caramelos ¿Vale? Conseguíamos Pero un montón ¿Vale? Conseguía un montón de puntos Básicamente Porque No había No había Gente Entonces pues Entre los 4 o 5 Que éramos O 6 Teníamos que cargarnos Estos fantasmas ¿Vale? Entonces pues Yo os recomiendo chicos De que Hagáis Hagáis servidores VIP Vayáis con amigos Y Os los carguéis Vosotros solitos ¿Vale? Entonces chicos Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y si ha sido así Pues dadle a like Suscribiros Y abajo En la descripción Tenéis mis redes sociales Muchas gracias Y adiós Adiós Since 13 Working